El tema de esta semana a nivel política nacional son las elecciones de Castilla y León. Todos conocemos los resultados y hay quien podría pensar que Castilla y León es otra comunidad autónoma, que son otras políticas, etc. Pero no podemos olvidar que las elecciones autonómicas suelen ser las verdaderas encuestas, no lo que saca Tezanos, de cuál es el sentir político de la ciudadanía. Y en estas encuestas cada vez se está comprobando que hay colores que se van difuminando, como puede ser el naranja y el morado, y hay otros que van ganando presencia, como puede ser el verde de Vox. Entonces, para hablar de todo esto y, sobre todo, teniendo en cuenta la importancia que tienen los 13 escaños de Vox en el Parlamento castellano-leonés con los pactos que eso implica, Bueno, pues para valorar todo esto, he querido invitar hoy a Es la Mañana de Guadalajara, pues al que es presidente de la ejecutiva de Vox en Guadalajara, José Martín, a quien ya agradezco su presencia de nuevo en nuestro micrófono. Muy buenos días, José Martín, y gracias por darnos este ratito de nuevo a Es la Mañana de Guadalajara. Buenos días, José Luis. Gracias a vosotros por darnos este altavoz a nosotros, que nos cuesta mucho salir a los medios y hay que dar ese agradecido con los medios que son valientes y nos dan este, como decía, este altavoz para poder comunicar y contar con nuestros afiliados, o sea, los que no son nuestros afiliados y los que no son nuestros votantes, cuál es la línea del partido. Bueno, ahí está la hemeroteca, por esta casa pasan portavoces de todos los grupos políticos que hay en Guadalajara y eso es algo de lo que me parece que no todos los medios de esta provincia pueden presumir. Pero bueno, vamos a lo que vamos, comenzando lo que decíamos, la verdadera encuesta no es la que se publica desde el CIS, es la que se publica en la noche del escrutinio, ¿no? Esta encuesta es lo que cuenta, es lo que realmente dice el sentir popular. Así es, efectivamente. Mira, a nosotros nos da igual un poquito, nos preocupan muy poquito los tezanos de izquierdas y los de derechas, que sabemos que también están los de derechas. Esos tezanos que hacen estas, que mienten esas encuestas, que ya no es que las cocinen, ya es que directamente las sacan al plato, como ellos quieren, y nos dicen los resultados, nos tienen que decir cómo tiene que votar la gente. Nosotros, gracias a Dios, los votantes no son tontos y saben qué es lo que tienen que votar, saben cuál es el mensaje y saben cuál es el mensaje en este caso de Vox. Así que nosotros en Castilla y León lo que podemos estar es, pues evidentemente, muy contentos. Hemos pasado de tener un procurador a tener 13 y eso, para nosotros, es un éxito. Éxito que tiene mucho que ver con lo que decía, con el mensaje, el mismo mensaje en todas las partes de la nación. Cosa de la que no pueden presumir otros partidos, como bien decía, hay colores que se diluyen porque dicen una cosa en un sitio y terminan haciendo otro, como en el caso del partido de la veleta. Nosotros estamos muy contentos, muy contentos y muy satisfechos con estos resultados. Ahora viene la segunda parte, que son los pactos de gobierno. Ya estamos viendo cómo se va dando ya el Partido Popular. Bueno, también las diferentes facciones del Partido Popular han ido diciendo lo suyo. Santiago Abascal en radio hace antes de ayer. También daba su idea de estos posibles pactos de gobierno. ¿Cómo lo ve el presidente de Vox aquí en Guadalajara? Pues mira, has dado tú con las dos claves. La primera y fundamental es que nosotros no estamos con dimes y directos, como está el Partido Popular, por ejemplo, como está el PSOE, que dice que no va a pactar con terroristas o con Podemos y termina pactando. O dice una cosa el señor Casado en estas elecciones y otra dice Mañueco y otra dice Díaz Ayuso. O dicen una cosa sobre el agua en Castilla y la Mancha y dicen otra en Murcia. Nosotros no. Nosotros estamos en tener un mensaje, el mismo mensaje, siempre y con los mismos interlocutores. Y en este caso, para el tema de los pactos, Vox ha dicho y lo dijo Jorge Buxaré en la rueda de prensa que lleva a nivel nacional y Santiago Abascal lo ha dicho recientemente. Pero también los dos únicos interlocutores para estos pactos son el candidato Juan García Gallardo, que ha sido el que ha liderado este magnífico resultado de Vox en Castilla y León, y nuestro presidente, por supuesto, Santiago Abascal. Entonces, en esos pactos os puedo remitir, puedo remitir a todos los oyentes a esas entrevistas que ha hecho, por ejemplo, en el radio Santiago Abascal y con otros medios de comunicación y a las que está haciendo en la televisión y en las radios Juan García Gallardo. Además de una, como decíamos al principio, de la encuesta en sí, los resultados es lo que realmente detecta lo que quiere el pueblo, los resultados en las elecciones. El que se vayan sucediendo elecciones autonómicas al paso cambiado de las elecciones generales también nos da bastantes pistas. Ya lo hemos visto en otras regiones cómo van saliendo estos resultados. Como decíamos, hay partidos que desaparecen, otros que emergen con tanta fuerza como lo está haciendo Vox. Y esto nos puede hacer intuir un escenario para las futuras elecciones autonómicas aquí en Castilla y La Mancha. ¿Cómo afectan en definitiva estos resultados en Castilla y León, en nuestra comunidad vecina, a lo que puede venir aquí en Castilla y La Mancha? Bueno, vamos a ver. El reflejo de la sociedad, efectivamente, como bien decía, está en las urnas. La gente tiene el voto para echar y decir lo que quiere para su comunidad, en este caso para su comunidad o bien para el país, para dirigir esta nuestra nación. Lo que sí está claro es que ahora mismo no está representado, pero en ninguno de los parlamentos no está representado, salvo por ejemplo en Castilla y León, cuando se han hecho ahora las elecciones, no está representado la voluntad de los votantes. Aquí en todo Castilla y La Mancha hubo una traición, me atrevo a decir, de un partido como Ciudadanos, que le dio el gobierno, sucesivos gobiernos a diferentes gobiernos, al Partido Popular, o sea, en vez de al Partido Popular, le dio gobiernos al Partido Socialista, a pesar de que durante la campaña había estado diciendo que iba a apoyar el Partido de Derechas o iba a aportar la derecha o iba a apoyar la lista maruta, al fin y al cabo. Bien, pues esa ida y venida es lo que le ha hecho llevar a los resultados que ha tenido en Castilla y León y probablemente a los que tendrían en Castilla y La Mancha, que seguramente sería un partido presidual y ahora mismo a día de hoy desaparecería del arco político. Ha estado muy cerquita en Castilla y León, es decir, ha conseguido un procurador cuando ha estado muy cerca de no tener ninguno. Eso, y venía, creo recordar que venía de 14. Eso refleja el malestar de la gente y el malestar evidentemente de los votantes. Si a eso añadimos la mala gestión que está haciendo Emiliano García Page de la comunidad y las mentiras que lleva a cabo a sus votantes, a sus propios votantes y evidentemente a toda la gente que nos dirige, a pesar de que no lo hayamos votado, nos hace no pedir, vamos, exigir que el señor Emiliano García Page adelantara las elecciones también en Castilla y La Mancha, simplemente para que, oye, si lo ha hecho muy bien y no tiene que tener ningún miedo, que le resuelven a sus votantes y que vuelva a conseguir esa mayoría, su tal, tanto luce y presume en las anteriores elecciones. Bueno, yo no sé quién le tiene más miedo a Vox, si el Partido Socialista o el Partido Popular, pero el caso es que lo que sí tienen en común ambos es que a Vox no le conviene y de ahí ese hincapié, ¿no?, en decir que ustedes son lo peor, el fascismo, el no sé qué, no sé qué, no sé, a ver, el fascismo es una cosa de principios del siglo XX y yo a día de hoy todavía no he visto ningún tipo de paralelismo y si el fascismo es lo de imponer una idea por la fuerza, hay que recordar que los que reciben las pedradas son los de Vox y no la lanzan precisamente lo de Vox. Es decir, ¿se sigue tratando de manchar la imagen de Vox de este modo por el miedo que se le tiene a este partido, tanto desde la derecha moderada como desde el socialismo? A ver, sin duda, desde el momento que nosotros irrumpimos en las elecciones y conseguimos estos grandes resultados de los votantes de a pie y no conseguimos los resultados, esto es un trabajo de estar en la calle, realmente yo creo que sinceramente ellos han perdido la perspectiva porque no están cerca del ciudadano. ¿Por qué nos ponen etiquetas? Muy sencillo, porque tienen miedo, tienen miedo a que nosotros que estamos diciendo continuamente el mensaje y estamos contando la verdad, tienen miedo de perder su sillón, única y exclusivamente es lo único, pierden el miedo, pero además es que tienen miedo y se equivocan de enemigo. Quiero decir, por ejemplo, me decías el Partido Popular, se equivoca de enemigo. O sea, el único enemigo que nosotros tenemos desde luego en Castilla-La Mancha es Emiliano García Páez, que ha tenido en Castilla-La Mancha una nefasta gestión, pero nefasta gestión. Miren, por poner un ejemplo aquí en Cabanillas del Campo, donde sabéis que resido, aquí en mi ayuntamiento. Tenemos el alcalde de Cabanillas del Campo, José García Salinas, que se quejó en una carta, con esta doble moral que ellos suelen tener, se queja a Emiliano García Páez, o al consejero de Salud, porque centro de Cabanillas del Campo la atención del personal es deficitaria. Los pone a caer de un burro, poco menos, en una carta, y dice que es lamentable, porque un compañero suyo, concejal, ha caído enfermo, han ido allí, no le han atendido bien y se ha tenido que ir a un centro privado. Entonces, ¿qué cosas tenemos aquí que están mal hechas? Primero, va a un centro privado, cuando ellos están con su doble moral siempre defendiendo la sanidad pública. A lo mejor no va a la sanidad pública, porque ellos este fin de semana están en urgencias y están en los asientos de la lista de espera de urgencias de hace 60 años, los mismos asientos. A lo mejor no va a urgencias, porque yo también tuve que hacer una prueba, una radiodiagnosis hace más de un año. Esa prueba me daban preferente un año y me la tenía que ir a hacer a Ciudad Real. A lo mejor por eso no va a la sanidad pública, pero sí nos quejamos de los profesionales. Cuando él, aquí en Castilla-La Mancha, digo Emiliano García Page, pero Partido Socialista, que han gobernado más de 40 años, prometieron aquí un centro de salud hace más de 15, con pancartas y a bombo, y seguimos sin tener el centro de salud. Y tiene un hospital que lleva más de 20 años intentando hacerlo. Entonces, nos quejamos de la sanidad pública, luego menospreciamos a los trabajadores, que no tienen culpa de nada, porque lo que le faltan es medios y compañeros de trabajo para poder llegar a hacer su trabajo con responsabilidad y bien y en las mejores condiciones. Sin embargo, él lleva a un centro privado a su compañero, oye, que me alegro de que al final no pueda nada. Pues esa es la doble moral, la podemos llevar la educación, la podemos llevar la sanidad, y a todo lo que está mal en Castilla-La Mancha, es decir, está mal menos para los míos. Por eso llevan a sus hijos a los mejores colegios, por eso. Y sin embargo, yo aquí, el presidente Borgo de Guadalajara, tanto que se meten con nosotros, que si defendemos la, no, mis hijos van a un colegio público, de aquí hay cabanillas, mis hijos van a un colegio público. Es decir, y han estado siempre en la pública. Por eso digo lo de la doble moral. Nos quejamos de ellos y nos quejamos de los profesionales, pero no les ponemos medios. Cuando ellos están en el gobierno, son los que lo pueden hacer. Entonces, esa nefasta gestión de Castilla-La Mancha, ese es nuestro enemigo. El que vende contra Sánchez una cosa para su público, pero luego, como bien hacía en Bono, como bien hacía en Barreda, con esas mentiras, pero luego realmente hacen todo lo contrario. Ese es nuestro enemigo. Y sus promesas incumplidas. O sea, de verdad que es un desastre. Nosotros, nos preocupa muy mucho que Emiliano García Páez siga siendo presidente. Por eso pedimos que, por favor, adelante elecciones. Que si realmente él piensa que lo que tenemos en la corte de Castilla-La Mancha es lo que han votado, o que ahora lo que votarían los castilla-La Mancha ahora mismo, que coja, salga y convoque elecciones. Y ya verá cómo no está representado. Y así ese miedo demostraría su valentía. Y vería que no nos tiene ese miedo que tiene. Como bien decía esto hace un momentito, José Luis. Bueno, yo creo que también la ciudadanía, cada vez se está más dando cuenta de lo que son las etiquetas y lo que son los hechos. Y cada vez está más harta de que le traten como si fueran niños pequeños, diciéndole que viene el coco, que viene el box, que viene el coco, que no. A ver, si nos fijamos en el desarrollo, en cómo hemos ido dando la legislatura, pues las consecuencias es que cambiamos el voto. Y de hecho, ahora mismo, si no me equivoco, Vox sería la primera fuerza en Guadalajara en unas futuribles generales, según las últimas encuestas realizadas, ¿no? O volvemos a las encuestas, depende de quién las haga. Que no sé qué opina usted al respecto. A ver, nosotros no somos amigos de las encuestas. Es decir, a nosotros las encuestas nos las dice el electorado el día de las elecciones, el día que vota. Pero sería poco menos que ser negacionista obviar que nosotros, todas las encuestas que están dando ahora, nos dan como primera fuerza política en Guadalajara. ¿Con qué tiene que ver con eso? Pues que tiene que ver, me decías hace un momentito, que si nos ponían de diablo. Me acuerdo de la primera entrevista cuando era candidato a las Cortes, hace ya tres años, que me hicieron, no me acuerdo si fuiste vosotros en la televisión de aquí de Guadalajara, no me acuerdo, me preguntaban, decía que si era el diablo, que si venía Vox, si venía el diablo. Y yo le decía que sí, que todos los días cuando he montado en el tren para ir a trabajar me ponía el rabo y los cuernos y me iba de diablo a trabajar a Madrid. No, aquí lo que somos es un grupo de voluntarios que estamos hartos de estos políticos de siempre, que predican una cosa, como bien decía hace un momentito, hace un ratito, y luego terminan haciendo otra cosa y que estamos hartos de esas mentiras. Bien, pues el electorado se ha dado cuenta de lo mismo. Y cuando el electorado te dice que eres primera fuerza política, que en las elecciones, esto era fácil, quiero decir, nosotros lo teníamos fácil por lo desastroso que lo está haciendo el Partido Socialista. Ya fuimos segunda fuerza política en las anteriores elecciones generales y en esta somos primera fuerza. ¿Y por qué somos primera fuerza? Porque la gente no es tonta. Es decir, por mucho tezanos de izquierdas o tezanos de derechas que le diga, usted tiene que votar esto, al final la gente es responsable y echa el voto de lo que quiere votar. Con lo cual, por eso decíamos lo delante de las elecciones, la gente ya no se cree las mentiras. ¿Y ahora somos primera fuerza política? Sí, no. Llevamos ya muchos meses siendo primera fuerza política. Pero como sería probablemente que estamos rozándolo, que es nuestro objetivo de evidentemente llevar a Santiago Abascal a la presidencia de este gobierno, porque creemos que es la única solución viable para que este país camine. O al menos ande, que ahora mismo lo que hacemos es que estamos yendo a marcha atrás. Ni siquiera estamos parados, estamos yendo a marcha atrás. Tenemos el, por poner un ejemplo, tenemos el IPC más alto de toda España. ¿Cómo es posible que a Castilla-La Mancha tenga un siete y pico del IPC, por Dios? Que los precios, que la gente no pueda llegar al carro de la compra. Y seguimos diciéndole que sigan votando esas políticas. Pues yo creo que son políticas erráticas. Y creo que la mayoría de la sociedad y la mayoría de los votantes al menos están. Bueno, vamos a ver, porque aquí, sí, ya no solo los votos, sino veo que ha aumentado también muchísimo el número de afiliados a Vox aquí en la provincia. Y eso me hace concluir en que, en esto, cada vez menos gente se cree esto de que le están diciendo que Vox son ustedes, son ustedes, son ustedes. Y nos recuerda que una de las técnicas de la manipulación política, pues es eso, tratar al público como si fueran críos, ¿no? Asustar de un modo con, no sé, con consignas que, sinceramente, pues uno se queda un tanto ojiplático al escuchar decir, pero bueno, ¿cómo, por una parte, cómo alguien puede decir algo así cuando la historia está ahí? Y, por otra parte, ¿cómo alguien se lo puede creer a pies juntillas? Bueno, en fin, vamos a ir finalizando ya esta entrevista, pero no sin antes anunciar que, claro, este aumento de afiliación y de popularidad de Vox hace que ustedes tengan que estrenar nueva sede aquí en Guadalajara, ¿no? Sí, nosotros, como decía, un poquito, estamos dando pasitos, caminando poquito a poco, pero con paso firme y hemos crecido, estamos creciendo, nos hemos hecho un partido ya mayor y tenemos muchísima, muchísima gente que viene a vernos a nuestra sede de Vox Guadalajara y hemos decidido, dentro de la responsabilidad y dentro de que ya sabemos que en Vox todo lo pagamos con lo que nos generan nuestros afiliados, hemos decidido dar un paso a mayor y irnos, valga la redundancia, a la calle mayor a montar una nueva sede para que esté más cercana de los vecinos, sobre todo de esas personas que van pasando por la calle mayor que nos puedan tener más cerca, que nos tenían antes en una puesta un poquito más escondidos. Estábamos, la verdad, que bastante cerca, pero un poquito más escondidos. Ahora estamos en la calle mayor, en el número 29, en el primero derecha, en frente del casino de Madrid. Ajá, en el casino provincial. Perfecto. No sé si se ha realizado ya la inauguración provincial, pero estoy seguro de que cuando eso se realice pues habrá momentos selfie, ¿no? No sé si hay líderes nacionales que se acercarán. Probablemente venga nuestro secretario general a inaugurar la sede ya. A ver, nosotros empezamos en esa sede el día 1 de marzo, que es importante decirlo, que seguimos atendiendo a todo el mundo hasta final de este mes y el 1 de marzo iremos a la nueva sede de la calle mayor. Bueno. Pero la inauguración no sé cuándo la podremos hacer porque nos han pillado estas elecciones por el medio y nadie nos sabe decir si vamos a ir a las andaluzas, si vamos a ir y nosotros somos una gran familia que colaboramos con todos, con lo cual dependerá un poco de la situación política en el momento. Desde luego nuestra provincia, que es lo que nos importa a nosotros, y en Castilla-La Mancha y en este país, claro. Pues nada, por aquí vamos a seguir viendo cuál es el desarrollo de las diferentes autonómicas, si se va, si no se va, porque al fin y al cabo son todo pequeñas piezas del puzle de la política nacional que sumo que para vos tiene como conclusión y como finalidad tener el mayor peso posible en el Parlamento de Madrid. Le voy a pedir que nos lo siga contando aquí o bien sea cuando se inaugure oficialmente la sede o bien sea cualquier otro aspecto que ustedes consideren oportuno que tengamos que contar en la radio. Muchísimas gracias a Josué Martín, presidente de la Ejecutiva de Pocos Guadalajara, por este ratito que de nuevo nos ha dado a Es la Mañana de Guadalajara y no entretengo más, que debe estar usted muy liado con todo lo que me ha dicho. Bueno, pues nada, yo simplemente reiterar mi agradecimiento por, de verdad, por darnos este altavoz, que muchos medios no son valientes y no se atreven a darnoslo, no nos, de hecho, incluso ocultan la información que les mandamos con la venta de prensa y con todo, pero os quiero agradecer personalmente de verdad este altavoz que nos dais, tanto al Ayuntamiento de Guadalajara como a los diferentes ayuntamientos y a nosotros, para la Ejecutiva del partido para poder decir lo que algunos no quieran escuchar pero que no van a tener más remedio que escuchar. De verdad que muchísimas gracias. Gracias por ver el video.